Un verdadero papá es Es quien acompaña tus pasos y da ejemplo con cada uno de ellos. Por eso ahora me siento cómodo, elegante y seguro. A todos los padres les deseamos un feliz día. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para ellos. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa estelar, Calzando Ideas con Rómulo. Don Rómulo Marín en el programa anterior nos hizo toda una clase de por qué tomó la decisión de quedarse como industrial en Colombia y no dedicarse a ser un comercializador de zapatos. Él pudo hace 30 años haberse ido a China, comprar lotes de zapatos y venir aquí a venderlos a muy buen precio y eso haberle dado mucha plata, mucha utilidad, pero no había desarrollado industria. Él decidió, no, yo quiero ese ser industrial, quiero montar una fábrica o unas fábricas, quiero producir el zapato marca colombiana, quiero mantener un estilo que es el estilo de confort, el estilo ergonómico, el estilo de zapato de descanso, que es lo que ha caracterizado a la fábrica de Calzado Rómulo. Con los años, ya con sus hijos en empresa, los ha mandado a China para que miren cómo está la situación y con lo que les había contado, los hijos le están diciendo, esto sigue siendo lo mismo que usted siempre conoció. Aquí se consigue cualquier cosa a precios muy económicos, pero es todo hecho allá, como quien dice, traen el producto solamente para venderlo. Él ahora quiere comprar algunas materias primas, algunos procesos semi-industriales para mantener la industria colombiana del calzado en la fábrica de Calzado Rómulo. Por eso yo quiero provocarle a su reflexión en el siguiente sentido. Como usted es industrial, ya usted en otro programa me lo había insinuado, usted no ve con malos ojos el discurso de Trump, por lo menos el discurso. Yo quiero regresar la industria americana aquí a los americanos, quiero que la industria automotriz vuelva a Estados Unidos, quiero que la industria electrónica vuelva a Estados Unidos, quiero que la industria textil, la industria del calzado, la industria de juguetería vuelva a Estados Unidos. El problema en Rómulo, me parece a mí, con mi ignorancia industrial, es que le va a quedar muy difícil, porque es que cuando Chevrolet, General Motors, Ford, decidieron irse para Japón, para China, hace 40 años a montar las empresas allá, ahora hacen muy difícil que las desmonten en China para volver para Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? No, es bastante complejo y ya hoy en día, por lo menos cuando uno escucha hay un televisor Sony, esos son nombres americanos, igual pasaba con la Ford, con la Chevrolet y marcas americanas, que posiblemente las están haciendo en la China, pero ya ellos están haciendo muchos vehículos chinos, es casi igual de lo que yo te comentaba, del tema de yo comprar maquila, ¿Sí? ¿Sí? Que fue lo que hicieron los americanos al comienzo, llevaban las empresas para allá, para que le maquilaran y entonces aprendieron a hacer las cosas. Y entonces ya hay muchos que ya tienen carros y ya tienen muchas cosas que están fabricando ellos personalmente, ya no maquilándole a las empresas anteriores. Eso hizo en Estados Unidos de que muchas de las empresas por muchos temas, como los de los sindicatos en Estados Unidos, temas de trabajadores cuando te roban, temas de la corrupción, temas de cómo voy yo, creo que eso existe en las empresas, porque una persona te ofrece a ti una materia prima, si tú me la compras, te regalo a ti, como estás en las compras, el 1%, pero cómprame a mí. Y hay muchas cosas que se manejan en el tema. Cuando, cuando, tú dijiste ahora que yo había ido a la China de pronto, ya... No, que habías, que te habías... Yo tengo. Podrías haberte ido a la China, pues no te fuiste. Pero yo no me fui y ahora mis hijos me están avisando de que, papá, esto es algo, esto es algo espectacular, o sea... De hecho, si quieres ganar plata, vengas para la China a comprar. Sí, esa es la, esa es la pura realidad. Te voy a dar un ejemplo de un material que nosotros usamos mucho, que es el material para las plantillas de los zapatos. Ese es el que le llamamos polifil. Mira que aquí es muy escaso y no lo pueden hacer. Creo que de pronto lo hacen en México, con un precio más alto. Creo que lo hacen aquí en Colombia, con un precio más alto. Y el de la China es el original, que conocen los muchachos. Ese material que no se de cuando es de plantilla. Vale a seis mil pesos, más o menos, el material del metro. Y aquí lo venden casi a veinte o veintidós mil pesos el metro. Cuatro veces más. Entonces uno dice, ellos me dicen a mi papá, nosotros llevamos de ese material para Colombia y vendámoslo siquiera al doble, para hacerle el favor a los colombianos allá, para hacerle el favor a ellos, vendiéndoles ese producto más económico. Entonces, de ahí es donde parte que esos beneficios son los que yo le aplico al zapato para no tenerlo que subir, para mantener los costos a un nivel económico. Eso es lo que estamos mirando y también hay otro tipo de materia prima como los moldes que antes se compraban en Italia o en el Brasil. Y allá hacen unos moldes casi hoy en día con la misma calidad de que lo hacen en Brasil o lo hacen en Italia y los compran a mitad de precio. Y te voy a contar la historia de lo que de pronto apoyó en su momento también a los brasileros que se quisieron enriquecer rápido. A mí me tumbaron. A Sorreal, llama la compañía. Yo fui al Brasil y me compré una máquina que me costó casi de quince a veinte mil dólares en Brasil en una feria, una máquina que la compré como si fuera brasilera porque yo sé que China era más barata, posiblemente era más barata y así pasa con mucha maquinaria. La compro en Brasil y la compré y me gustó la máquina. Para que los primeros días las máquinas trabajaban muy bien y después, y yo también pregunté por la referencia del Aso Real, no es una de las mejores empresas de aquí de Brasil, esa gente tiene mucha plata y no sé qué y no sé qué más. Cuando una vez voy a una feria en Bogotá y hay un señor Hernando Torres que vende maquinaria traída, importada de la China, hacia acá a Colombia y veo las máquinas igualiticas a las que yo les compré en Brasil y le digo, esa máquina, ¿cuánto vale? Yo primero le pregunto si esa máquina es brasilera porque es igualita, no tenían como que eran... Yo creo que ni aviso le ponían a esa vaina, ni marca. Sí creo que tiene a Sorreal por ahí. Y resulta que esa máquina me dice el tipo que vale diez millones. Le digo, ¿cómo así que vale diez millones? La máquina. Hacía dos años, había comprado las otras y esta, ahora que más baratas, casi diez millones. Yo casi me voy de espaldas. Y me fui a Brasil porque esa máquina era la misma China. Cuando me fui a Brasil, le pegué una vaciada al tipo que cómo están haciendo ese tipo de cosas engañando a los indios porque nosotros como Ecuador, allá vamos ecuatorianos, peruanos, colombianos, vamos a Brasil a comprar y pues es el segundo país que sigue a nivel del mundo más capaz en todo lo que es tecnología de calzado. Y me dijo, no, esas máquinas son hechas aquí en Brasil. Y me tocó traer ese man para que viera las máquinas que mandé a traer yo de la China, que compré. Porque esas sí me robaron más de diez veces, como de cuatro veces, como dijiste ahora. Si me valía diez mil, si me valía diez millones aquí. Estamos hablando de ponerle tú, si cuesta el dólar, pongámoslo a tres mil pesos. No, te costaba cinco mil dólares en ese momento. Y las has comprado por veinte mil. Y las has comprado, quince mil dólares se me han ganado. Y yo hice el reclamo y le dije, venga, para que vean esas máquinas. ¿Cómo fue el negocio? Ahora que me recuerdo de las otras dos. Había una que tenía doble puesto y me costó treinta y cinco mil dólares. Llegó aquí y esa máquina traía el ripio por dentro. Ripio. El ripio de las cosas de torno dentro de la máquina. Y yo llamé allá y me las mandaron, creo que de Brasil, pero ni siquiera las destaparon. Les llegaban al... La mandaban de China a Brasil. Y de Brasil me la mandaban para acá. Resulta de que los hice venir y les mostré todo. Ese ripio que tenían las máquinas internamente, y les dije que eso era chino. Y por eso fue que yo les pegué allá una vacía azorreal, llama esa compañía, que dije que en el momento que yo le pudiera decir a la gente de que no vayan a comprar esas máquinas porque son de la China, se hicieron ricos, millonarios también en Brasil, comprando productos chinos y vendiéndoselos. Al que tiene la cara de indio es el que se la clavan. Entonces, uno dice que no se debe hacer así. Si uno compra barato, como le dije yo, si me vale 6 dólares, ese coso yo no lo voy a vender a 20 mil pesos o a 18 mil, no lo vendemos a 12 mil pesos. O sea, a un precio razonable, por decir algo. Pero venga, Rómulo, pero usted que es industrial, supongo que le hace seguimiento a cómo va evolucionando la capacidad industrial de China, y yo por lo menos he escuchado que ya los chinos han avanzado muchísimo. O sea, que hoy día, los carros chinos, algunos productos electrónicos chinos, no tienen nada que desear, no dejan nada que desear con respecto a carros de tecnologías europeas y americanas tradicionales. Como quien dice que ellos ya aprendieron, ya no hacen productos ordinarios, sino productos de muy buena calidad, pero a menor precio que el producto americano. Sí. Eso pasó con el Japón. Igual. Y con Corea. Y yo tengo unos videos por allí también del Japón, de unas personas que le explicaban, ¿no? Los productos de Japón, malos, los carros de Japón, copias, los productos de Japón, chipis, los productos de Japón, tal cosa. Y optaron por colocarle, el tema es así, ¿cuál es la mejor dirección de carros a nivel del mundo? La de Volvo o la de BMW, un punto, le agregan un cero y quedaba en 10 puntos. Los mejores frenos que existen a nivel del mundo en carros, el BMW o el Volvo o X carro. Entonces, le ponen un cerito y lo copian. Armaron todas esas cosas y hoy en día, como uno dice, ya hay carros más económicos, tienen unos frenos menos costosos y más, y de pronto mejor. Salió el carro Honda, que es japonés hoy en día, que es una cosa que uno dice, que uno dice es un carro muy fino, es fino, como muchos carros que son finos. Pero aquí, en nuestro país, de pronto el servicio que le dan, en muchas instituciones de mecánica, no saben, no están experimentados con la tecnología de ellos y aquí lo que hacen, en vez de arreglar en el carro a uno, lo que hacen es explotárselo a uno. Que ya hoy en día, yo no quisiera ni comprar, ni Cherokee, porque una vez me hicieron la tumbada más bárbara. En la Honda, me he pasado varias veces igual. Entonces, ya uno no puede comprar un carro de eso. Ahora se mete usted en la Renault, no tienen tiempo para atender los carros que cada día se venden más. Porque aquí la gente no piensa como en industrial. Podemos trabajar 24 horas diarias, darle más empleo a la gente por la noche, se va a mover más el mercado, va a costar menos los arriendos, va a costar menos hacer colas, perder tiempo. Aquí hacemos colas para pagar el residuo de la luz. Aquí hacemos colas para pagar un poco de cosas. El tiempo aquí no nos lo valoran a la gente. El tiempo aquí lo pierde uno. Entonces, todas esas cosas suman en un país donde casi que el desempleo se genera demasiado y es casualmente por ese tipo de cosas. Aquí entra un banco, encuentra una cola, hay un cajero y hay 20 personas y hay 6 casillas vacías y uno solo. Y usted se queja y en vez de la persona decirle venga señor, ¿qué necesita? Debe de hacer es señor, ya mismo, le coloco dos o tres cajeras más ¿para qué? Para que lo atiendan rápido, pero vea señor, no me haga bulla. Si usted protesta, vea esto, ¿qué pasa? En un banco perdiendo tiempo. Así me hicieron en Brasil, me llamaron el guarda de Brasil de seguridad que para que me sacaran que porque yo ya estaba que le pegaba al tipo ese porque me había robado y me había robado y me estaba siguiendo diciendo que la máquina era de Brasil y yo estaba que le pegaba a ese tipo porque me llamó la seguridad y a seguridad de manera que fuera de eso aquí en Brasil en Azor Real a los clientes después de que lo roban ustedes son capaces de llamar a la seguridad para que me saquen de la feria después de haber venido desde Colombia aquí a hacerle reclamo de lo que usted me está engañando. No es aterrador. Bueno, entonces volvamos al propósito de esta segunda parte. Si China ha avanzado como todo indica que ha avanzado ha aprendido mucho y hace productos cada vez de mejor calidad pero a menor precio a más bajo precio ¿tú sí crees que hayan condiciones para que Estados Unidos y los países de Europa Occidental vuelvan a recuperar sus plantas industriales su tejido industrial cuando ya va a ser muy difícil? China no las va a desmontar China ya lo que tiene lo que tiene montado entonces ¿cómo va a ser Tron y cómo van a ser los países de Europa Occidental para volver a tener un tejido industrial potente? Ya desde Obama habían empezado porque antes de subir Trump yo había tenido unas conversaciones con varios amigos de Estados Unidos donde ellos también les estaba pasando igual como les pasa a la gente aquí en Colombia aquí en Colombia cuando usted le habla a la persona que eso es sintético de inmediato usted o la persona piensa eso es malo pero el sintético no es malo y la gente le cogió esa fobia al sintético que no quieren comprar sintético porque saben que pueden quedar descalzos de un momento a otro en Estados Unidos ahora que llega Trump es que está haciéndolo saber al mundo de que él quiere reintegrar que se vuelva a montar empresas productivas en Estados Unidos porque es lo que genera empleo y es lo que hace de que cada día tú puedas seguir creciendo como lo está pasando al Japón y a la China la mejor manera es de las empresas las industrias porque te doy un ejemplo yo soy un empresario yo si soy empresario cada día tengo que hacer innovador cada día tengo que hacer cosas nuevas cada día tengo que hacer lo moderno cada día tengo que estar compitiendo con el uno y con el otro para hacer el producto mejor quien compra no quien compra mira a ver que es lo que hay para comprar entonces quienes están innovando quienes están capacitando quienes están siendo creativos son los chinos los americanos están es comprando lo mismo que le pasaba a Venezuela Venezuela era más comercializador y te cuento algo cuando uno dice que que Venezuela está en su problema Venezuela le llegaba todo lo que tenía que ver con con tecnología de Europa porque en Venezuela había españoles portugueses italianos esa era la palabra que yo necesitaba el italiano italianos donde le mandaban en esa época que se usaba el faz el faz la gente mandaba la escala de Italia la escala es la escala de los zapatos de los modelos se lo mandaban de una vez por faz llegaban y cortaban el molde hacían el zapato y ya quedaban actualizados eso pasó en Venezuela entonces estos personajes italianos y todo allá se hicieron ricos inmensamente si hay una cosa que nosotros tenemos que pronto tener cuidado con eso es de que muchos que no se enamoran del país sino que van es a comercializar esos sacaban la plata y mándenla para España mándenla para Portugal mándenla para Italia eso no la reinvienten debido al problema que pueda suceder en un país como le pasó con el tema de la revolución allá en Venezuela le tocó la gente salir los aviones venían taqueados desde Italia a Venezuela porque los aviones viajaban y era Italia a Venezuela y de Venezuela nos veníamos seis o siete pelagatos acá y eso es lo que hoy en día queremos y ya hoy en día gracias a Dios tenemos unos aeropuertos aquí muy buenos aquí en Cali también internacional donde queremos y ya la gente está viniendo de España de Italia y que empiecen a llegar toda esta gente y yo digo que tengamos cuidado es de ver qué tipo de empresas y que se cuide los gobiernos de que no estén trasladando las utilidades a otros países porque eso no es lo que se quiere se quiere que se monten empresas pero para que se reinviertan en nuestro país no es que estemos sacando la plata porque eso no va a dejar ningún capítulo como en el que nosotros y tú me lo hiciste mención no sé cómo llama eso cuando uno trabaja buscando la manera de dejar de generación en generación que eso lo utilizan mucho en Europa y de pronto en Estados Unidos también hay empresas que perduran con el tiempo a pesar de que en Venezuela no todo el mundo tampoco se llevaba la plata el que es comerciante es una cosa y el que es industrial es otra estos industriales no solamente tenían hijos sino que sus hijos eran venezolanos y quedaban ya con las propiedades y todo como venezolanos que eso ya no tenían temor de que cualquier día los pudieran sacar del país donde estaban que no era el país de origen de ellos bueno pero vista las cosas así uno se pregunta uno de los factores que tuvo mucha incidencia en que las empresas se sacaran de Estados Unidos y se fueran para el Asia se sacaran de Europa y fueran para el Asia no solo eran las materias primas sino el costo de la mano de obra y este es un tema muy sensible pero hay que ponerlos en la mesa yo sé de estudios donde por ejemplo en la fábrica de Chrysler con motores en Estados Unidos el sindicato en los convenios colectivos que firmaban con la empresa decía que para la línea de ensamble de los chasis había que tener por decir algo nueve trabajadores porque el primero comenzaba haciendo no sé qué operación hasta ese punto el segundo tomaba de ahí hacia otra operación el tercero y el primero no podía pasar a hacer ninguna operación del quinto o del sexto porque se consideraba que estaba alterando el convenio colectivo entonces si había un problema en una parte de la producción se paraba porque la empresa tenía que buscar el operario para esa operación operación específica llevan la empresa para Asia para China y allá en China no, allá en China era venga mijo trabaje a usted le toca hacer las nueve operaciones todo el mundo trabajaba en todas las operaciones entonces eso hizo que fuera mucho más rápido tanto en China como en Japón y en Corea que en Estados Unidos hacer el producto porque no había tanta condición y segundo todo el mundo sabía que tenía que trabajar en todo el proceso de producción eso usted lo conoce bien cree que será posible volver a tener empresas en Estados Unidos y que los trabajadores americanos estén dispuestos a trabajar haciendo de todo un poquito no, yo creo que sí y allá hay mucha gente incluso en los Estados Unidos la mayor parte de personas que estaban metidas en el calzado tenía que ver con trabajadores italianos yo pasé por italiano en Estados Unidos no que yo haya dicho que era italiano sino que la gente pensaba que yo era italiano era un punto que gracias a Dios yo pienso que eso fue lo que me hizo dar estatus tenía yo como 26 o 27 años y yo estaba metido en todo el tema del calzado entonces la gente yo hablaba inglés era un mono bien querido y la gente pensaba que yo era europeo en ningún momento pensaban que yo era colombiano entonces allá se aprendía y se conocía el tema del calzado era porque llegaba gente del exterior pero si hay mucha oportunidad ellos tenían tecnología también se la trasladaron a otros países ellos tenían todo lo que eran las infraestructuras cuando tú me hablabas a mí de paso a paso que se tenía que hacer hay una parte que podía ser positiva y es la parte de que el que sabe hacer algo alguna operación que la haga perfecta como escucha uno de los aviones que le entregan a un personaje de eso la responsabilidad de un metro de cada situación porque eso tiene que tener una calidad enorme si yo me pongo a hacer en seis procesos de pronto cada persona si tiene procesos pues yo pienso que esta persona lo va a hacer bien la otra mejor la otra mejor y todo igual pero si yo lo hago solo pues no voy a querer hacerlo todos los procesos tan igualitos como lo podíamos hacer entre seis ¿me acordaste del tema del pastucito ese que que lo iban a sacar porque era portero y le dijeron le vamos a traer otro arquero y dice uy paisano entre los dos si no nos vamos a dar meter ni un gol si así pasa los chinos de pronto lo hacen y si ellos pudieran ocuparse en más cosas lo harían entonces el tema de de los costos baja también cuando hablamos de que tenemos que pagar seis para una operación allá lo hace uno solo los costos bajan y eso pasa con ese tipo de cosas allá aquí también y tú lo dijiste que el sindicato lo coloca a hacer esto y esto y esto pero pero será posible que hoy día los americanos para recuperar sus empresas estén dispuestos a ser más flexibles y a trabajar más yo creo que sí porque es que ya no lo hacen como te decía sino que se me fue no lo hacen los americanos lo hacen los migrantes los emigrantes es un italiano es un inmigrante y hacemos lo que hicieron los japoneses se llevaron de aquí los americanos para que le enseñaran a los japoneses cuando recién empezó igualmente a los chinos que fueron los americanos italianos yo pedí hace hace unos meses pedimos y ojalá este programa lo pudieran ver en el exterior pedimos unos alemanes que pasan en unas temporadas de vacaciones y nos los ofrecen acá en Colombia para que nosotros los traigamos y nos capaciten en los productos que ellos hacen productos de chocolate la panadería cuti de don Jairo también es muy importante porque le enseñan pastelería traen una persona ¿qué país se hace pastelería? los italianos los franceses los franceses entonces hay franceses hay franceses jubilados que son expertos en pastelería hay suizos en chocolates o en queso especialistas aquí yo tuve una alemana hace muchos años tuvimos una alemana una señora pero vea ese respeto esa pulcritud esa manera de medirle la puntada del zapato es increíble ¿y usted por qué nos vuelve a traer un experto senior aquí? ok entonces yo me fui a buscar la manera de que me mandaron a mí porque aquí hubo una oferta de eso lo trae creo que una institución acá ofrecen quien necesita tal cosa y fuimos nosotros con don Gustavo del CDP del Cuero para solicitar de pronto una experta en zapatería o dos o tres y en cualquier tipo de área no todos ellos ya están en la China todos ellos ya están en la India todos ellos ya están en Australia todos ellos se los llevan o sea ya 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 están utilizando ese sistema hace mucho rato eso harían los americanos si logran arrancar o sea si logran no si drum hace o empieza a hacer el tema que le está diciendo puede arrancar y allá hay espacios y la gente que va a llegar allá es gente igual como te digo gente experimentada en el tema de que son son latinos o son expertos en lo que uno quiera que hace formen las empresas y yo hasta aquí pensé de pronto ir a montar una fábrica allá con los beneficios y ofertas que te pueden estar ofreciendo para tú montar las empresas de calzado allá si igual lo llevan a uno y así mismo uno que hace consigue colombianos allá para que le hagan zapato colombianos dominicanos boricuas guatemaltecos salvadoreños de todos esos países hay mano de obra en el estado mexicanos hay mano de obra usted está dándome una noticia usted está insinuando que su próximo proyecto es abrir una empresa en Estados Unidos no no la verdad que yo ya yo ya ya dejo que de pronto el tema mis hijos y si colocamos allá colocamos ese almacén porque si hay muchas personas de Estados Unidos que vienen a comprar el zapato acá en Colombia señoras a los almacenes compran la marca Rómulo porque ya esa marca ha sido una marca que ya la conocen muchas personas más que todo por las publicidades que hacemos en los programas por los temas de la publicidad que hace uno y eso es lo que hace que se conozca en otros países pero lo que yo estoy buscando ahora es la manera de maquilarle posiblemente a algunos americanos ¿si? de hacerle maquil aquí en Colombia que le va a salir mucho más cerca y no va a tener el problema de tener lo que traer de la China sino que lo va a poder encontrar aquí más fácil donde fácilmente cualquier persona haciéndolo yo aquí sabe que allá mismo lo pueden hacer que eso es lo que se quiere el tiempo se nos está acabando o se nos ha acabado usted nos va a deber otro programa porque vamos a tener que hacer otro programa en un futuro para que nos cuente sus proyectos futuros industriales usted hoy aquí ya me ha insinuado varias cosas y yo las quiero dejar ahí listicas para lo que sean los temas de una próxima entrevista primero usted está diciendo hace ya rato dijo que usted estaba pensando en que hay que trabajar varios turnos porque usted quiere crecer la plantilla personal para crecer la producción segundo usted está pensando en exportar abrirse a otros espacios a otros países tercero usted está acabando de decirnos hoy que está pensando en abrir tiendas comerciales en Estados Unidos muy importante y traer materias primero pero usted acaba de dar otra noticia que usted se quiere volver maquilador de marcas americanas en Colombia o sea que hay como cuatro desafíos industriales que tiene la fábrica Calzado Rómulo para los próximos años yo quiero cerrar haciéndole una pregunta con respuesta muy rápida ¿cuándo se va a ir Calzado Rómulo a su nueva instalación? por ahí en un mes o mes y medio estamos allá y la próxima entrevista yo quisiera que te la dieran mis hijos Johnny los que vienen de China los que vienen de China Rosario Marín y Johnny Marín cada uno fue como con diferente mente y diferente producto y yo le decía a mis hijos recuerden muchachos que cuando decían por ahí una publicidad cuando usted vea un chino por ahí mire a ver donde están los otros nueve porque cada uno va con una misión definida así es así entonces ellos nos van a la entrevista entonces tú dices que en mes y medio aproximadamente vas a estar en Jumbo en Acopi Arroyondo y la meta de llegar a dos mil trabajadores la tiene visualizada para en qué tiempo la meta inclusive ya está en mil pero está pensada que en diciembre este año en el año 2018 ¿cuándo llegará a ese número de trabajadores? no pues ya los tenemos los trabajadores ya los tenemos mil mil doscientos hoy sí pero para llegar a dos mil de pronto hasta mil quinientos yo creo que con mil quinientos tenemos para hacer los diez mil pares diarios porque encontramos de pronto productos de menos procesos y esos son más rápidos que también tiene que ver mucho el producto en la productividad el tipo de modelo que tú hagas mejor dicho el valle del cauca colombia cali el valle del cauca y colombia pueden contar con que tienen fábrica calzado rómulo para muchos años más si dios y mis hijos siguen para adelante con la empresa una de las cosas que te quiero comentar también que es muy viable y gracias a dios mis hijos ya quieren la empresa ya quieren la zapatería lo mismo que me pasaba a mí como yo quiero la empresa yo quería mi zapatería no fui capaz de irme para la china porque eso ya me lo decían desde Estados Unidos en Colombia no se puede tener empresa es muy difícil y menos de zapatos y me decían vaya a cierre ese negocio como se le ocurre a usted yo se los hago yo se los hago traer por acá y toda la cosa que ventaja tienen mis hijos de que mis hijos por lo menos ya quieren esto porque si no pasa como muchos si han ido allá se volvieron comercializadores jóvenes van allá que el papá no los ha metido al cuento como los he metido yo que me ha tocado meterlo para que estos sepan que esto duele trabajar hacer madrugar y hacer todas estas cosas que se están haciendo no es fácil como la señora que regaló el venado a las personas porque no se da cuenta lo que le cuesta ir a coger el venado y entonces ellos fueron allá y se retroalimentaron pero para aportarle a esta empresa para hacer de que esta empresa siga creciendo si ellos van allá y no aman esto no habían hecho era negocios para comprar cuanta cosa para comercializarla esa es una de las ventajas que tienen mis hijos que en este momentico ya ellos saben de que todo lo que hagan es para esta empresa para seguir haciendo lo que tú acabas de decir tenemos fábrica de calzado rómulo para rato si Dios quiere bueno una gran noticia saber que un empresario vallecaucano que cree en Colombia que cree que hay que hacer industria ha logrado que sus hijos copien esa mentalidad y que sus hijos estén dispuestos a seguir adelante con esta compañía una compañía que hoy genera 1200 empleos directos y con seguridad más de 1000 empleos indirectos es decir mueve un torrente económico muy importante para Cali el Valle del Cauca y una empresa que sigue creyendo que hay que hacer industria así que hay que apoyar a Calzado Rómulo y sigamos Calzando Ideas con Rómulo buenos días un verdadero papá es quien acompaña tus pasos y da ejemplo con cada uno de ellos por eso ahora me siento cómodo elegante y seguro a todos los padres les deseamos un feliz día Calzado Rómulo el verdadero bienestar para ellos Calzado Rómulo el verdadero bienestar para sus pies